Pulo el ánimo Más allá del daño Y sigo Pago y sin chistar Desonero Salgo y sigo Pero se quiere Quedar tu foto conmigo Tanto he peleado Por hacer mío el reflejo Y al parpadear Se volvió sombra el espejo Queda lo que hay Y voy a hacer algo con eso Pájaros del color del dolor Dejan el nido Y vuelven a curarse A un tiempo mejor Volverán a su tiempo Trayendo tu marca para siempre Música Pulo el ánimo Más allá del daño Y sigo Pago y sin chistar Desonero Salgo y sigo Pero se quiere Quedar tu foto conmigo 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 Pájaros del color del dolor Dejan el nido Y vuelven a curarse A un tiempo mejor Volverán a su tiempo Trayendo tu marca para siempre Música Pájaros del color del dolor Dejan el nido Y vuelven a curarse A un tiempo mejor Volverán a su tiempo Trayendo tu marca para siempre Música 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 Música